Bienvenidos una vez más a Creativa Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy vamos a estar realizando un Bible Journaling de Marcos 9.24, el cual dice Si creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Este diseño lo vamos a estar realizando con unas flores en acuarela muy sencillas y muy bonitas. Quédate a verlo. Y lo primero que vamos a estar haciendo va a ser colocar una cervicualla debajo de nuestra hoja donde realizaremos el diseño para evitar que las hojas siguientes se mojen o se manchen. También vamos a estar utilizando uno de estos pinceles de acuarela que son redonditos y las acuarelas que tú tengas. Lo primero que hacemos para realizar las flores es colocar pigmento de la acuarela en nuestro pincel y posteriormente iniciar a hacer nuestros pétalos. Como se puede ver, los pétalos van de delgado a grueso en el centro y terminan de nuevo en delgado. Podemos realizar este efecto presionando un poco más nuestro pincel en el centro del pétalo y soltarlo al llegar al final. Si se te dificulta un poco el cambio de presión con el pincel para hacer el pétalo, puedes formarlo a mano alzada. El color de la flor va disminuyendo en cuanto al pigmento que utilizas de la acuarela, haciendo que al final de la flor los colores sean un poco más transparentes que en el centro de la misma. En el contexto del pasaje de Marcos 9.24 se pueden ver dos cosas. En primera, la falta de fe y de autoridad que tenían los discípulos en ese momento al no poder echar fuera al espíritu del muchacho del pasaje bíblico. Y en segunda, la poca fe en la que se acerca el padre del muchacho a Jesús y su posterior confianza puesta en Cristo de que sabía que podía obrar a su favor. Tal vez el padre del muchacho se acercó con fe buscando primeramente a Jesús para que hiciera un milagro. Y al encontrarse ante los discípulos imposibilitados, lo que ocurrió fue un tambaleo en su fe que la debilitó y consecuentemente pensó que Cristo tal vez tampoco tendría forma de libertad a su hijo. Nosotros como creyentes, igual que los discípulos, somos representantes de Cristo ante el mundo. Evitemos que cuando se nos vea, en lugar de afirmar la fe de alguien que quiere creer, la debilitemos. Pues nuestra misión siempre será traer un mundo a Cristo. Y para ello, nosotros debemos encontrarnos siempre cara a cara con Jesús. Pues si Él está con nosotros, nuestra fe y nuestra confianza nunca se quebrantará. Así, cuando el padre del muchacho se encontró frente a Cristo, con su corazón puesto en duda, lo único que pudo decir fue, si puedes hacer algo, ayúdame. Debemos tener siempre la convicción de que Dios puede hacer todo. Dios siempre hace su parte, solo te falta hacer la tuya. Y lo único que tienes que hacer es creer. Pero no creer vanamente, sino poner la mirada en Cristo y tener tu fe puesta en Él para que al final digas, sí creo. Cuando vemos que todo lo demás falla o que todos los demás fallan, siempre acudamos a Cristo con fe. Pues al que cree, todo le es posible. Pero recordemos que la verdadera fe se somete siempre a la voluntad de Dios y la conoce perfectamente. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este diseño y esta es únicamente una idea que ustedes pueden llevar a la práctica en sus devocionales, en sus apuntes o en sus Bible Journaling, debido a que es una forma muy sencilla de hacer flores. No olviden suscribirse, darle like a este video si les gustó y nos vemos en el siguiente.